Hasta El Salvador, ay, socio, vea, yo fui con Carlos y nosotros hicimos una apuesta desde que llegamos, el que a una mujer linda primero gana. Nos fuimos y nunca vimos una apuesta. Hablando claro, esto no es tiradera, es solo una lección, es para un niño de 8 años con cuerpo de 22, es para un tipo sin educación que alimenta su ego. Señalando estereotipo y pone a su novia trofeo, siendo bruto, te metiste donde no debía, hablaste mal de mi salvadoreña, bellas, qué ironía. No sé si es tu cerebro, tus cachetes o tus encías o el perico que te tiene alucinando todo el día. Ey, esto es dedicado para usted mi hermano, mi respeto a Colombia, pero no este colombiano, este gusano que se jacta de ser más que las mujeres. Y se rodea solo de hombres, entonces dime quién tú eres, bro. Fácilmente a lo mejor ni me respondas, fácilmente es que me ignores y te escondas, fácilmente preguntes y este quién es, no te preocupes por quién soy, sino por quién llegar y hacer. El guanacito, un tipo tranquilo para ser sincero, pero si insultan mi nación, me pongo grosero, sangre azul y blanco como la tinta del lapicero. Aprende que lo que uno habla siempre se piensa primero, marihuana o la mota te está dejando idiota, qué placer el de tu novia tenerte de mascota. William Levy, el espejo, te está mintiendo y eso es malo, no hay mujer en el mundo que te quiera ni de regalo. ¿Ustedes para qué se ponen a creerle a ese man? Si nosotros en Colombia lo queremos regalar, no hemos podido porque nadie lo acepta. Nadie te quiere en medallos ni en sus barrios aledaños, dices que eres mío y con la misma ropa todo el año. Es extraño que presume carro y prendas a la vez, pero todo el mundo sabe que esas cosas son de pleno. Esto no es por promo, pero fuck it, dile a todos que me sigan. Eres la burla de Piqué de Agüero y toda la King League, eres la burla de la Redder, eres el meme hoy en TikTok. Señor, llévatelo lejos y regresa a Farruko Pop. Que en paz descanse, Farruquito, arriba, lejos de aquí. Mi respeto viejo, aunque yo no lo conocí, pero el secreto en El Salvador de Westcorp descubrí. Se enojó porque hasta lo rechazó la Valery. ¡Gracias!